¿Qué es el número de números decimales? Y truncándolo y sumándole 1. Vamos a hacer entonces en B4 la suma del rango indicado. Y esta misma suma la vamos a rellenar hacia la derecha. Bien, vamos a trabajar ahora con la función redondear. La función redondear lo que me hace es redondear el número en función de la cantidad de decimales que quiero iniciar el redondeo. Si es de 5 para arriba me lo va a redondear hacia arriba y si es de 5 hacia abajo redondea en forma hacia abajo. Voy a redondear, abro paréntesis, hago clic en el número que le voy a redondear y aquí le indico el segundo parámetro, el número de decimales que quiero. Vamos a decir que quiero solamente un decimal. Por lo tanto va a tomar el segundo 8 para redondeo que como es mayor que 5 lo va a convertir al 8 de la izquierda en 9. Presiono paréntesis, le doy enter y me redondeo en 1.9. Truncar lo que hace es corta el número de decimales, truncar también tiene dos parámetros, el primero que le indico el número que voy a truncar y luego también la cantidad de decimales. Cierro paréntesis, le doy enter y ahí trunco el valor en 1.8 porque era un decimal que era lo que quería. Fíjense en que la diferencia entonces entre el redondear y el truncar, porque los resultados son distintos. Muchas personas confunden el formato con el redondear, porque cuando yo formateo por ejemplo la celda B2 con formato de celda y aplico, le aplico que muestra solamente un decimal, me lo muestra como 1.9 pero sigue siendo 1.88. Bien, fíjense aquí que dice 1.9 y acá 1.9 pero los resultados son distintos. Si hacen clic en la celda C2 o en la celda B2 ven arriba cuál es el valor que corresponde realmente, igual que cuando hago clic aquí cuál es la función que se está ocupando de obtener el redondear. Bien, es algunas cuestiones a tener en cuenta cuando trabajamos con números decimales y esos números decimales representan a valores de dinero o valores que son críticos para nuestras aplicaciones. ¡Gracias!